si aquí tengo unos datos de una diapositiva en sí más bien yo iba a hablar sobre cómo me el programa en mi proyecto de tesis no entonces perfecto danilo me permites un momento presentarte al público ya les comento fernando danilo naranjo pilar lo es su tema de su exposición del día de hoy es el diseño de líneas de su transmisión 69 kb asociados a la set laurel él es estudiante de ingeniería eléctrica de la universidad salesiana guayaquil ecuador actualmente trabaja haciendo trabajos como contratista para empresas eléctricas del estado que se encuentra apoyando a cenel en el mantenimiento de redes eléctricas en media y alta tensión a niveles de 13.8 y 69 kb experiencia en desbroce en líneas energizadas mantenimiento a líneas de distribución y de su transmisión bueno los dejo con fernando para que nos comente un poco acerca de su experiencia él está creo encaminado no sé si ya llegó a culminar el proceso entonces se nos contará fernando dejó de cedo la palabra a los fernando saludos para todos los presentes sí sí les escucho si me escucha sí perfecto te escuchamos si me escuchan ya ya en el momento me encuentro realizando un tema de tesis llamado diseño de una línea de sub transmisión y una subestación eléctrica llamada laurel en sí antes de conocer el programa de ltk yo propuse a la universidad realizar el tema de tesis mío analizando los esfuerzos electromecánicos en las líneas basado en el programa sac 2000 que es dedicado a ingeniería civil entonces el programa sac 2000 no he tenido que hacer familiarizar no relacionar los temas eléctrico y darle una forma de cómo se los vería desde un punto civil no entonces la línea de su transmisión laurel ya es una línea de su transmisión existente esa línea de ahí va a ser repotenciada entonces elegí este tema de aquí ya que soy contratista de la empresa eléctrica y he sido contratista por varios en varios proyectos para las diferentes empresas eléctricas del país no entonces tengo una trayectoria que viene desde mi abuelo que él comenzó con dos grúas para erigir puestes con dos grúas de torres en la actualidad ya existen grúas hidráulicas de mayor capacidad no entonces siempre nos hemos visto nosotros involucrados en el diseño de las líneas de distribución y su transmisión entonces está esta línea laurel va a hacer repotenciada a través de un concurso que va a abrir el estado la suestación también es un concurso aparte que va a abrir el estado para que alguien construya ambas de esas partes no yo tuve la oportunidad de estar hace un tiempo atrás como contratista en esta área y ahí se me despertó la intención de ingresar no hacer un tema referente a lo que estoy desempeñando me actualmente en mi área laboral entonces para el diseño de líneas de distribución y su transmisión no en el momento de la mano de obra la parte que nosotros tenemos complicación es al momento de erigir los postes y en el lugar donde nosotros los vamos a ubicar los postes enterrar los postes entonces esta línea de aquí actualmente está construida con postes de 18 metros de altura utilizamos agiladores de porcelana en tipo cadena de suspensión entonces eso le resta altura a la línea y ahora que va a ser repotenciada la línea tenemos que ganar altura no entonces aquí yo estoy haciendo una diferente hipótesis y propuestas sobre cómo puede ser la línea idónea si es que dentro de los mismos postes que tenemos de 18 metros podemos hacer un cambio de estructuras nada más y donde nosotros vamos a utilizar un postes de mayor altura también aquí no nos permite nosotros analizar los obstáculos no ya que antes del programa no yo hice un lamentamiento de topográfico no a través del google ir y en el momento de la ejecución no uno va al campo directamente no uno va al sitio uno va recorriendo decidiendo poste por poste a dónde lo va a instalar y muchas veces no hay la visión del poste a hacia el poste b no tenemos la visión para poderlo alinear no entonces el programa aquí no nos ofrece está esta opción para nosotros poder simular los obstáculos por ejemplo al no tener visión nosotros a veces trazamos una línea recta no y en medio de esa línea recta nosotros no nunca tomamos en cuenta de que un árbol se encontraba dentro de la franja de servidumbre o por ejemplo tenemos zanjas también futuras edificaciones que van a levantar bajo la línea la línea baja pasa bajo una zona rural esta zona de aquí en esta mente industria de la agroindustria alimenta a piladoras de arroz y maíz tienen una gran demanda en si la construcción de esta línea de aquí esta situación es netamente para alimentar para suministrar a todas esas industrias que están ahí no es tanto para uso residencial por ejemplo aquí tengo este caso no de qué en medio de en el trazo de la línea tenemos una línea de su una línea de transmisión existente una línea de 238 kilovoltios entonces aquí estoy viendo no aquí es simulado este aquí tengo un obstáculo yo que puse no aquí tengo un obstáculo en la estructura en el soporte número 16 aquí yo he agregado un obstáculo que es una línea de 138 cabe que está a una altura de 24 metros de altura pasa esa esa línea no aquí yo tengo usando dos postes de 18 metros mire aquí tengo un poste de 18 metros por este lado de 21 metros por este lado y acá otro poste de 21 de 18 metros no entonces lo que estoy intentando aquí es jugar con la con la forma que se está que está tomando el cable por su por su deflexión natural de él ya entonces estoy arrastrándolo a la derecha arrastrándolo a la izquierda a ver cómo cómo me queda mejor no entonces esto de aquí nos abarata costos que nos ahorra tiempo en el momento de decidir no la ejecución de de la obra por ejemplo aquí tenemos otro caso no en el que este poste de aquí 18 metros nosotros tenemos un tipo de estructura tipo poste pero en él en el siguiente poste nosotros ya tenemos una estructura de suspensión la forma gráfica no es geométrica que va a trazar esta línea de aquí va va a cambiar la posición de los cables pudiendo este de aquí no respetar ya las distancias geométricas permitidas como en este caso de aquí que ya vemos que los cables están los conductores están muy cerca y ellos van a causar fallas en su momento no no sé aquí nosotros podemos seguir intentando no según la normativa de senel tenemos diferentes tipos de estructuras nosotros no y ir probando cual 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 de ella nos da ese dmg apropiado por ejemplo aquí yo veo que el problema es con el cable de guarda el cable de guarda el que está muy holgado no aquí puedo mover el soporte por ejemplo ahí ahí ya ya no ya no está la falla pero ahora tenemos un problema con los conductores la falla pasó ahora este a este poste de acá otro problema también que siempre hemos detectado no en el momento de nosotros realizar una el levantamiento de una línea no es que nosotros tenemos vanos 100 metros 80 metros 120 metros dependiendo la altura del poste entonces las tensiones de que no están son los conductores por ejemplo ejercidas por los conductores y por ejemplo los los vientos también no no sabemos no estamos plenamente seguros y es que esos a la distancia que tenemos los soportes vayan a soportar todos estos estos factores ambientales a los que se ven sometidos no por ejemplo tuve la oportunidad de realizar hace unos 15 días unos trabajos intercalamos un poste de 21 metros en una línea de subtransmisión de 69 mil voltios y los postes existentes ahí eran de 18 metros entonces al nosotros haber puesto un poste de 21 metros ganamos aproximadamente dos metros de altura y vimos como el conductor luego de eso de ahí quedó muy tensionado no es muy tensionada entonces en otro en otra oportunidad que haya otra desconexión no ya que no se permiten tantas desconexiones a nivel de su transmisión ahí se va a cambiar utilizamos tipo tipo poste utilizamos el aislamiento entonces lo vamos a cambiar ahora por unos aisladores en suspensión para compensar esa tensión que se nos que nos hace ahora la altura del poste si no entonces por eso es son son problemas que se nos presentan no y a simple vista se nos es difícil estimar el esto esto es improviso que vamos a tener en el momento de la ejecución de la obra no en cambio este el programa aquí no nos permite nos da la oportunidad para nosotros saber a qué adentrarnos un poco a qué nos podemos qué qué no es lo que nos va a deparar en la vida real no por ejemplo a veces los es la retención en la retenida que se llaman no a veces no son no están orientadas al ángulo que indica que es real el esfuerzo de la línea entonces a través de este programa de aquí puedo puedo obtener todos esos datos ahí por ejemplo como son los datos aquí que tengo de las flechas máximas entonces estos datos de aquí de las flechas por ejemplo que yo tengo un que en condiciones iniciales la flecha cede a 59 centímetros en máximo viento se sigue manteniendo 59 centímetros en miniatra mínima temperatura el conductor en cambio se recoge un poco se recoge un centímetro según las condiciones que yo agregué aquí al programa inicialmente no que tengo una va a ser para una potencia de 24 megavatios la subestación a diseñar no tenemos tantos bien o fuertes no y la temperatura del ambiente nunca disminuye los 20 grados centígrados no por ejemplo esto es aquí este dato aquí de la temperatura que me arroja aquí en este cálculo el programa este dato de aquí yo lo puedo ingresar en el sac 2000 y el sac 2000 me indica sabes que el cable que tú tienes ya excedió su ruptura a causa de que hay mucha tensión y hay mucha temperatura elevada así mismo yo ingresó los datos de las flechas no y ahí me va dando también la deformación la deflexión que yo yo tengo en él en el conductor este para eso ahí me ha servido bastante este programa no y más que nada que tiene las las normativas de cada país no entonces lo que me toca es comprar mis cálculos de con mis ecuaciones a lo que tengo aquí con el programa lo que me lo que me enseña aquí el programa no puedo también aquí determinar el costo del del proyecto eso eso ahí también me arroja por aquí puse varias retenidas ya que esta parte de aquí es una derivación en en él que se crea y crea la línea toma toma esa esa forma y el trazo de él no si son son muchas utilidades no que he tenido y es una herramienta buena porque he avanzado bastante en mi proyecto de tesis esto de aquí me ha ayudado bastante avanzar más que nada que en los esfuerzos que tengo aquí en las estructuras los esfuerzos longitudinales las cargas transversales que tengo no eso no nos ayuda bastante por ejemplo tengo una experiencia una vez de que un poste ya de que un árbol se quebró y él cayó sobre la línea de su transmisión pero este no no arrancó los conductores los conductores se dieron casi hasta el nivel del piso y no no se abrieron las protecciones el conductor como estaba conectado no más vale él cortó terminó cortando la madera del árbol y luego de eso se él se volvió se restableció a su estado que estaba construido no entonces esa es mi experiencia con él con el programa perfecto fernando muchísimas gracias por por comentarnos acerca de tu experiencia con el programa y yo quisiera saber al público si tienen alguna consulta que quisieran hacer veo aquí bueno creo que esta consulta está hecha para el ingeniero walter y en qué lenguaje ha sido programado el de lete car eso creo que es para el ingeniero walter no por ejemplo aquí yo veo las cargas no si aquí tengo los datos de las cargas no en las estructuras no ese dato es es importante este dato de aquí no nos ayuda bastante al momento de nosotros decidir por ejemplo vamos a utilizar cruzetas o sabes que decir no mira ahí tú tienes una tienes una carga baja no por ejemplo en el caso de los postes que van pasantes no sabe que utiliza aisladores tipo postes y la cadena y así abaratamos costos pero tanto tengo una pregunta aquí que dicen si la línea fuera de 500 kb colocará las puestas a tierra en todas es una consulta que regresan haciendo claro sí tendría que ir sí sí aquí he omitido ese ese paso no de que cada cada poste va aterrizado cada poste lleva su conexión a tierra entonces si es una línea de 500 kb tiene que ir cada torre sería en este caso no cada torre debería de ir aterrizada ya acá hay una pregunta más que sebastián gómez usted sabe si de pronto se pueden obtener los perfiles del terreno en argis e importar estos datos estos datos a este programa creo que esto no sé si fernando lo puedas contestar sí sí se lo puedes hacer allá perfecto el ingeniero walter claro sí sí se lo puede hacer pero es claro es más complicado es más complicado ya que los datos que lee él de lt cap son diferentes no hay tú tendrías que hacer una conversión de archivos tendrías que llevarlo a convertirlo a un blog de notas oa una hoja de excel entonces es más complicado no entonces yo no aprendí a usar el programa lo aprendí a usar en base a los tutoriales del ingeniero walter que están en los canales de youtube y revisándolo todo el programa revisando todo lo que tiene él no hay uno lo va descubriendo no tipo de cálculo que utiliza el de lt cap eso me imagino que son los que indican la normativa si considero poner un pararrayos si estamos haciendo ese estudio no más adelante va a exponer una compañera no junto con mi tutor de tesis no sé ellos van a hablar sobre la incidencia de los rayos en las líneas de su transmisión así despertando perfecto entonces éste vamos a continuar con las exposiciones muchísimas gracias por por acompañarnos y por su exposición para contar las preguntas que pusieron aquí antes que continúes sobre el tema de largas y justo estamos haciendo estos días un proyecto en ecuador donde se está desde largas uno puede exportar la información de los puntos en coordenadas x y 7 y también puede exportar los datos de los tipos de estructuras y los postes no eso lo pueden pasar un excel o un archivo texto eso se carga directamente al del etcat y el del etcat reconoce automáticamente todo el trazo de ruta y la distribución actual de estructuras y lo puede regenerar la vista en perfil topográfico entonces si es posible hacerlo eso no y de hecho estamos haciendo un proyecto estos días de ese tipo precisamente para ecuador hay otra pregunta que hablan cuáles son los principios de cálculo que utiliza el del etcat si hablamos del cálculo mecánico de conductores el del etcat utiliza la ecuación exacta de la catenaria y los cambios de estado y todo eso lo hace con la ecuación exacta de la catenaria no sé si la pregunta venía por ese lado bueno creo que eso es lo que puedo comentar si te dejo la palabra y en mi si te dejo la voz